Hoy me vestí de domingo y me fui para tu casa Me puse loción de gringo y mi chamarra sin grasa Cuando tu padre la puerta me abrió y me sentó en el muchido sillón El mundo encima de mí se volcó y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando él me preguntó cómo te iba a mantener Dígame usted en qué trabaja y cuánto es que gana Ya dígame joven, ya dígame ya Sin chamba, pues como joven sin chamba 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 Hoy me vestí de domingo y me fui para tu casa Me puse loción de gringo y mi chamarra sin grasa Cuando tu padre la puerta me abrió y me sentó en el muchido sillón El mundo encima de mí se volcó y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando él me preguntó cómo te iba a mantener Dígame usted en qué trabaja y cuánto es que gana Ya dígame joven, ya dígame ya Sin chamba, pues como joven sin chamba 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 Sin chamba, sin chamba Sin chamba, sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba